¡Muy buenos días! El día de hoy vamos a empezar nuestra clase Trabajar en el área de psicomotricidad El día de hoy vamos a trabajar el modelado con nuestras plastilinas ¡Sí! Pero primero vamos a cantar una canción para soltar nuestras manitos Vamos a aprender la canción ¿Sabes que para aprender yo siempre te comparto mi pantalla y vamos a ir aprendiendo todos juntos la canción? Ya cuando ya la sabemos, ya no te la comparto, ya solamente la cantamos ¿Sí? Todos vamos a jugar Hola amiguitos, vamos a jugar con la canción de las manitos de Trimplín Corazón, con las manitos, a ver Saco una manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar Saco otra manito y la hago bailar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar Saco dos manitos y las hago bailar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar Y ahora, ¡más rápido! Saco otro manito y las hago bailar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar Saco otra manito y las hago bailar La cierro y las abro y las vuelvo a guardar La cierro y la arco y la vuelvo a nadar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Tus manitos las han movido. ¡Muy bien! ¡Excelente! Has movido tus manitos. ¿Cómo decían? Sacas una manito. ¿Qué más? Sacas una manito. La haces bailar, la cierras, la abres y las vuelves a agarrar. A ver, saca otra manito. Saca otra manito. Saca una manito. ¡Hazla bailar! ¡Hazla bailar! ¡Ciérrala! ¡Abre! ¡Cierra! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Guarda! 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 ¡Saca la otra manito! ¡La bailo, la arco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! Se cayó su colita del avión. Se cayó. La cierro, la cierro. La abro. La cierro. La abro. La vuelvo a guardar. ¡Muy bien! A ver, ahora se están atentos. A ver. Y agarras tu cabeza. A ver, tu cabeza. Tu cabeza. Tu cabeza. ¿Dónde están? ¡Uy! No los veo ahí. Están jugando. A ver. ¡Guarda, Jave! ¡Lucas! ¡Tu cabeza! ¡Lían! ¡La cabecita nos agarramos! ¡Los atentos! ¡Los hombritos! ¡Los subo! 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 ¡Los sub Cabeza, hombro. Cabeza, hombro. Cabeza, hombros. Rápido, rápido. Cabeza, hombro. Cabeza, hombro. Codos. Stop. Yo te digo stop. Te tienes que quedar en los codos, pues. Stop. Ahora. Ojos, oreja. Ojos, oreja. Ojos, oreja. Hombros. Stop. Hombros. Ahí quieta, quieta en los hombros. Stop. No te puedes mover. Te quedas congeladito ahí. Ahora. Brazo arriba. Uno. Agarro con mi otra mano mi oreja. Y con la otra oreja. Ahora cambio. Uno brazo arriba el otro. Y mi otra oreja. Ahora agarro con mi mano mi ojo. Y mi otra mano agarro mi cintura. A ver. Uy, uy. A ver. Un ojo y una cintura. Tengo que tener agarrado. Ahora las dos manos. Me agarro las orejas. Ahora. Mi cuello. Mis codos. Mis codos. Mis codos. Ahora con una mano agarro mi hombro y con la otra agarro mi cabeza. Ay. Cabeza y hombro. Cabeza y hombro. Cabeza y hombro. Muy bien. Ah. Tenemos que estar atentos. Porque yo digo rápido. Cabeza, hombro. Cabeza, hombro. Cabeza, hombro. Cabeza, hombro. Si tú te demoras. Es que estar atento, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a trabajar ahora en el curso de... Vamos a trabajar la página 19, mis corazones. La página 19. La página 19. En donde vemos a un hermoso payaso. ¿Qué voy a hacer ahí, mis? ¿Qué voy a hacer ahí? Yo no sé qué voy a hacer. Me dices, ¿no? Me preguntas, mis, ¿qué voy a trabajar? Ahí qué vamos a hacer, mi corazón. Y vamos a hacer ahorita la técnica de modelado. Tú sabes trabajar con tu plastilina, ¿no? Tú sabes jugar con tu plastilina, ¿sí? Pero, ¿cómo vas a utilizar la plastilina? La plastilina. A ver, todo silencio, por favor. La plastilina. Yo tengo mi caja de mis plastilinas. Miren, acá tengo mi caja de plastilinas. Y tengo mis plastilinas. Yo voy a sacar una. ¿Ya? Voy a sacar una. Y están así, ¿no? Larguitas. ¿No? No se han hecho de ninguna otra forma. ¿Qué voy a hacer? Yo he puesto así en mi mesa para que no se peguen mi material. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mira, tengo mi plastilina. La voy a agarrar así. Voy a agarrarla con mis manos, así. La voy a aplastar con mis manos. Todos aplasten su plastilina, así con su mano, con su mano. Así. Aplasten, así. Duro, duro, así. Así. Estás molesta, ¿no? Estás molesto. Así. Duro, aplastamos la plastilina. Duro, duro. ¿Para qué? Cambie su forma. Ya no se quede así larguita como estaba. Si no, mira. Yo ya la aplasté. Mira, mi plastilina con mi mano. Mira cómo ha quedado. ¿Ves? Tiene otra forma. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? La voy a poner en mi mesa. Mira, aplastá. Mira, mi plastilina que yo aplaste. La voy a poner en mi mesa. Con mi manito, como yo ya las he sacado mis manitos a bailar, las cierro, las abro, ¿no? Porque mi plastilina, yo cerré mi mano. Y ahí la comencé a aplastar. Ahora yo abro mi mano y mi plastilina la pongo en la mesa. Y mi mano abierta va a ser como un rodillo que va a aplastarla. Voy a aplastar ahí y voy a hacer así. Voy a mover hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, para que se ponga larguita, como un gusanito. A ver, todos, 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 todos ahí. Miren, 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 miren. Yo sigo aplastando, sigo aplastando. Ahora, como ya está más larga mi plastilina, voy a usar las dos manos, miren, para que siga avanzando la plastilina y siga creciendo largo, 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 largo. Se hizo muy largo mi plastilina, miren. A ver, ¿quién lo hace más largo? Un largo, un gusano, largo, largo hace la plastilina, a ver. Miren, se hizo, miren, un gusano más largo. Miren. Largote está. A ver, enséñame el tuyo, a ver. A ver, enséñame tu plastilina, a ver cómo ha quedado. Está muy largo, es un gusano muy largo. A ver. Cuando tú vas aplastando la plastilina, tu plastilina se va haciendo más larga y vas a necesitar utilizar las dos manitos. Muy bien. Pero, ¿recuerda la canción? Cierro la mano, cerré mi mano, aplastando mi plastilina, ahora las abro para amasarla. Para hacerla en la forma de un gusano muy largo. Y aquí está. Miren. Muy bien, José está muy entretenido, se está divirtiendo haciendo su gusanito ahí. Y aquí está. Miren, más de todos, ¿ya? Ahora que ya tengo mi gusano largo, ¿qué voy a hacer? Yo tengo mi mano. Voy a cortar mi plastilina ahí con mi mano. ¿Qué voy a hacer ahora? Mi plastilina. La tengo aquí, ¿no? Voy a cortar, pero no voy a cortar así porque no tiene filo mi mano. Pues no, no puedo cortar. ¿Qué hago entonces? Entonces, con mis deditos, pincitas, acuérdate, pincitas, 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 dos deditos, nada más. ¿Sí? Pincitas, pincitas, nada más. Mira, yo no voy a usar toda mi mano, no. Ya la utilicé como decía la canción. Primero, cerramos, abrimos y amasamos, ¿no? Ahora voy a utilizar solo dos deditos. Voy a agarrar un pedacito de plastilina y voy a cortarla. Mira, ha de cuenta que estoy jalando mi papel, ¿sí? Cuando cortas el traslado de papel. Y me queda un pedacito, la dejo ahí. Voy a sacar otro pedacito más y la voy a poner aquí. Voy a sacar otro pedacito más y lo voy a poner ahí. Otro pedacito. Y así voy a ir sacando varios pedacitos de plastilina. Todos vamos sacando varios pedacitos de ese gusano lantito. Me he formado cuando he estado amasando mi plastilina. Tengo muchos pedacitos. Miren, ¿cuántos pedacitos van a salir? A ver, tengo demasiados pedacitos de plastilina. Tengo muchos pedacitos de plastilina. Muchos, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer ahora con esos pedacitos de la plastilina? Tengo varios. Voy a agarrar uno. Voy a agarrar uno. Y voy a hacer como hago mi bolillado. Voy a hacer bolita. Bolita, 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 sí. Pero solo con mis dos deditos. Con mis dos deditos. Miren, dos deditos hago la bolita. Ya tengo una bolita. Ahora el otro igual. Miren, hago otro. Miren, ya quedó otra bolita más. Vale, voy a hacer, vale, porque voy a utilizar para hacer mi modelado, para decorar mi payaso que está ahí. ¿Ya? Bien. Voy a hacer con mis bolitas. Esto les va a ayudar a fortalecer los deditos. Primero hemos fortalecido toda la mano cuando la hemos aplastado con toda la mano. Luego también hemos movido la plastilina, la hemos amasado y también estamos fortaleciendo toda la mano. Y ahora los deditos. Para no cansarnos cuando hagamos el embolillado. Tenemos que hacer estas técnicas. Y la plastilina es muy suave, no te va a lastimar. Yo ya estoy terminando de hacer todas mis bolitas. A ver, ¿quién más está terminando? A ver, estas bolitas. Acá robamos mis bolitas. Muy bien. Entonces ahora ya tengo mis bolitas. Aquí están mis bolitas. ¿Ven? ¿Qué voy a hacer ahora? En mi libro vemos mi payaso. Pero mi payaso tiene acá unos círculos, ¿no? Unos círculos. Pero no tiene nada. No se ven hermosos. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger una de las bolitas que yo he hecho y la voy a poner aquí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Con mi dedito, con este dedito, se llama dedo índice, voy a aplastarlo. Hasta cubrir todo ese círculo que está blanco, sin color. Miren, con mi dedo lo voy aplastando. Con mi dedo lo voy aplastando. Miren, miren. ¿De qué libro? El libro de trazos. Ah, ya, gracias. Ya, el libro de trazos, la página número 19. Muy bien. Entonces, miren, ya quedó una de las pelotitas del payasito. Cojo otra bolita que hice de mi plastilina, la coloco ahí, la otra pelotita del payaso para darle color y también igual con mi dedo índice, voy aplastando, voy aplastando, voy aplastando, jalando la plastilina hasta cubrir toda la pelotita y quede de color de mi plastilina. Ya quede muy hermoso. Ya hice dos. Así vamos a trabajar todas las pelotitas del payaso. Y, a ver, quiero ver cómo lo están haciendo. Ahí van a fortalecer los deditos. La manito para que no se cansen cuando pinten, cuando hagan sus embolillados, para atravesarlos muy tranquilos, va a ser muy divertido y ya no va a estar cansado. Aquí, en esta, es el libro de trazos, desarrollo de la creatividad, la página número 19, donde está nuestro payasito, donde estamos trabajando el modelado con la plastilina. Muy bien. Todos estos círculos que están en blanco, que el payasito está girando, así alrededor de él, están sin color. Tengo que colocarle un colorcito. Entonces, he hecho mi modelado con mi plastilina y lo voy a pegar. Muy bien. A ver, utilizando tu dedito índice, vas a empujarlo. ¿Ya? Vas a esparcirlo por todas las pompitas que hay ahí, las bolitas, las pelotitas del payaso. Bien. También voy a continuar. A ver. Voy a terminar. Bien. ¿Cómo va a quedar mi trabajo? Bien. Bien. Voy a terminar con mucha calma. Nadie te apresura. Tienes que hacerlo despacio. Bien. Concentrado. O sea, te voy a poner una musiquita para que te relajes mientras trabajas. Bien. Bien. Ahí vamos escuchando nuestra música mientras trabajamos. Bien. 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 Siguiente. Bien. Bien. A ver. ¿Cuántas pelotitas ya vas decorando con tu plastilina? El color que te hayas escogido, ¿ya? De tu color favorito. Ahí puedes utilizarlo. No he especificado un color de plastilina. Fíjate con lo que tienes ahí. Bien. Bien. Todos trabajando concentrados. Todos los vas a trabajar con la plastilina. Si ya tu dedito de acá no lo puedes aplastar y te has cansado un poquito, utiliza otro dedito. ¿Ya? Para todos los deditos podemos cambiar. Ahora otro dedito utilizamos para esparcir la plastilina y vamos a ir fortaleciendo los deditos. Miren, yo ya le pegué a mi payaso. A ver, ¿cómo va tu trabajo? A ver, enséñamelo. Muy bien. A ver, ¿cómo está quedando Josué? Vamos trabajando mi corazón con la plastilina. Muy divertido. A ver. Muy bien. Ahí está. Muy bien, Lucas. Excelente, Lucas. El jade. Muy bien. Estefano. Ahí está trabajando. Muy bien. Excelente. ¡Guau, Lucianita Guaranca! ¡Precioso, mi reina! Muy bien. Excelente, Lucianita. Muy bien. Ya está terminado también el payasito. Muy bien. Muy bien, Lucianita Barzola. También está muy hermoso tu payaso. Muy lindo. Muy bien. ¡Bravo! ¡Excelente! Ahora entonces, como ya hemos terminado ahí, vamos a pasar a la página. Sí, ya hemos terminado ahí, vamos a trabajar ahora en la página que sigue, donde está la línea con su cabello largo. Bien. Bien, a ver, voy a compartirle para que lo puedo observar. Aquí. Creo que ya hemos terminado de decorar las pelotitas del payaso con la plastilina y modelado. Voy a trabajar en la niña, pero la niña, la niña está muy contenta, muy feliz, pero le falta color a su cabellito. Entonces voy a... ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Ahí no voy a aplastar? ¡Mis! ¡Ah! ¡Dime! ¡Mis! ¿Qué hijo? Dime. ¡Yo terminé, mis! A ver. ¡Ay, qué hermoso! De acá lo puedo ver que está muy hermoso. Muy bien. ¡Ven, Jade! Muy lindo, Jade. Precioso mi corazón. Ahora, ¿qué voy a hacer en el de la niña? ¿Qué voy a hacer en su cabellito de la niña? Y a mí a mi hijo. Sí, mi corazón. Está muy hermoso. A ver, ahora, en el cabellito de la niña, ¿qué voy a hacer? A ver, el cabellito de la niña es de color arroz, de color negro, porque su cabello de la niña no es de color rojo, ¿no? Ni tampoco su cabello de la niña es de color azul. ¿Qué voy a hacer ahí? Atentos, atentos. Por favor, aquí, en el cabellito de la niña, no voy a hacer lo mismo que he hecho antes con el pañecito. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo la plastilina, ¿no? De color marrón. La plastilina está de color marrón, ¿acá está? Igual, voy a aplastarla con mi mano. Voy aplastando, voy aplastando. Estaba de nuevo. Cierro la manito, cierro las manito, ahí con mi plastilina. Cierro, cierro, la cambio. La paso en mi otra mano y la vuelvo a cerrar, la vuelvo a cerrar y la vuelvo a mover. Paso en mi otra mano para cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Igual a la otra. Y queda la bolita también, como en antes, ¿no? ¿Recuerdas? Mi. Dime, hijo. No tengo plastilina, marrón y negro. Amarillo, entonces, mi corazón. Amarillo, amarillo. Porque en el cabello de la niña hay que pegarle muchos gusanitos como si fuera su cabello, así larguito, ¿no? No van molitas ahí. Sigo amasando mi plastilina, sigo amasando mi plastilina, sigo amasando. Todos, todos estamos ahí. Todos. Yo estoy utilizando mis dos manos porque mi plastilina ya está muy larga. Y con una sola mano no puedo. Voy a utilizar las dos, ahí. Riva, abajo, arriba, abajo. Hacerla muy larga. Esa sí tiene que estar muy larga, muy larga. Tiene que estar ese gusanito, ¿ya? Muy largo. ¿Por qué? Para poder hacerle su cabellito a la niña. Si no, la niña va a estar toda triste. Ay, que no tiene cabello. Está sin color su cabello. Si no tiene la plastilina de color negro, de color marrón, puedes usar la plastilina de color amarillo. Pero no puedes usar la plastilina de color verde porque no tenemos el cabello de color verde. Tenemos el cabello de color marrón, de color negrito y algunas mamitas que tienen el cabello rubio, de color amarillo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, chicos. Miren, mi gusano se ha hecho muy largo, miren. Uy. ¿Qué voy a hacer ahora? Como está muy largo, voy a sacar larguitos así. Largos así. No pequeñitos, sino más larguitos. Más larguitos voy a sacar. ¿Ya? Voy a cortar más larguitos los gusanitos, no tan pequeñitos. Ya he sacado varios. Acá tengo varios. ¿Ves? Mira. Tengo varios. Como estos, ¿ves? Quedaron larguitos. ¿Qué voy a hacer ahora con mi niña? Aquí. La niña le voy a pegar a este lado, ¿no? Tiene la mitad dividida su cabello para los dos lados. Voy a pegarle a este lado y lo voy a aplastar con mis deditos. Con mis deditos lo voy a aplastar. Ya, lo voy aplastando para que se pegue ahí la plastilina y no se salga, miren. Ahí está, voy haciéndole, acá pego otro. Voy haciéndole así, vueltita, para que quede su cabellito. Está, pegándole. Bueno, el mío se va a caer de repente porque está parado el libro, pero el tuyo está echadito, ¿ya? Ya le pego otro. Hasta, hacele todo su cabellito a la niña que no esté triste, que esté feliz, así como está sonriente. Todo, todo le voy a ir pegando acá su cabello, ¿ya? Tiene que quedar todo su cabellito, miren, pegado. Como les dije, se va a caer porque el niño está parado. También el tuyo está echadito en tu mesa, en tu libro, no se va a caer. Todos vamos trabajando ese cabellito de la niña, de color marrón, de color negro, de color amarillito. Ya, yo ya lo terminé aquí, el modelo, para que veas que hay que pegarle gusanitos larguitos para hacerle su cabello, no bolitos. Todos vamos a trabajar. ¿Dónde está la niña? Vamos a buscar a la niña. Muy bien. Muy bien. A ver cómo vamos. A ver. Muy bien. Muy bien. Si se corta, si se corta, no importa, yo les voy a enviar otro enlace, ¿ya? Aquí, la niña hay que completarle todo su cabello. Muy bien. Muy bien. Ahí está Josué. Ajá. Muy bien, Lucianita. Muy bien. Bien. Siguiente. Muy bien. Muy bien. Bajamos. Bajamos. Excelente. Ahí. Muy concentradas. Están. Bien. Ahí está su musiquita para que vayas trabajando muy tranquilamente. La música te relaja y tú vas trabajando ahí en el cabello de la niña. Llegándole su cabellito con la plastilina y haz modelado. Muy bien. Excelente. Ahí está terminando. Muy bien. Muy bien. Ahí vemos a Lucas. Muy bien. Adrián. Muy bien. Lucas ya creo que ya terminó. Lucas. Muy bien. Muy bien. A ver. Vamos. Uy. A ver. Vamos a continuar. Sí. Terminamos. A ver. Está Lucas. Santiago. A ver. Está terminando. Muy bien. Ay. Y. A ver. Josué. Mía. Muy bien. Estáis para que sus deditos se vayan fortaleciendo cuando trabajamos con la plastilina. Excelente Muy lindo Muy bien, ahí trabajamos Jordan, Jordan se va a ir No lo puedo ver a Jordan Muy bien, ahí está trabajando Lucas, muy bien Josué, qué hermoso está trabajando Josué Ay, qué hermoso, Lía Muy bien, está divertido Él ahí trabajando con la plastilina Muy bien, Lía Qué bien, ya está terminando También ahí Mamitas, para que no se vaya a caer la plastilina Lo podemos pegar con la cinta De embalaje Cortas un pedacito de cinta y lo pegas Como para plastificarlo Y no se pueda caer la plastilina Si no lo tienes ahorita Después lo puedes hacer Eso siempre se pega así Para que no se caiga la plastilina Porque en un momento De repente vas a querer guardar la hojita En el portafol y se va a caer la plastilina Y después para volverlo a pegar O sea, cómo lo pego Entonces Sacas un pedacito de la cinta de embalaje Y pegas Y va a pegar La plastilina y todo se va a pegar con la hoja Muy bien Qué hermoso está quedando todo Ahora Ya vamos a terminar Muy sencillo Bien Bien Excelente Muy concentrado Ya Josué Ya creo que ya terminaste Josué A ver Enséñame Josué Josué tiene unos dinosaurios Muy hermosos Qué lindo quedó Josué Muy bien Ya veo que han terminado varios Varios han terminado Vamos a continuar entonces Vamos a seguir a trabajando ¿Qué vamos a hacer ahora? En la que sigue La hojita que sigue La siguiente La página número 23 La página número 23 Vemos que hay unas naranjas Muy bien Este Este Lucianita Barzola Qué lindo Lucianita Barzola Muy bien Lucianita Guaranca Muy bien señora Ya ha pegado la cinta ¿No? Para que no se caiga Muy bien Muy bien Excelente Y ya terminé Muy bien Amir Qué hermoso quedó Quedó muy lindo Está de rubia Muy bien Ahora vamos a continuar Volteamos la hojita En donde está el árbol ¿Qué voy a hacer en el árbol? En el árbol Hay unas naranjas Hay unas naranjas Voy a utilizar Un plastiquín De color anaranjado Uy no hay naranjo Voy a utilizar De color anaranjado Ya Si no tienes El color anaranjado Puedes utilizar otro Ya Pero esas son naranjas Puedes utilizar A ver de repente Tienes ahí Roja Para que No parezca una manzana O de repente Tienes una verde Para que parezca una pera ¿Ya? Pero no morado Muy bien A ver ahora ¿Qué vamos a hacer ahí? Ahí vamos a utilizar La misma técnica Que hicimos primero Para las pelotitas Del payaso Recuerdas que Primero agarra la plastilina Y la aplastas La aplastas con tu mano Abre, cierras Abre, cierras Abre, cierras No queda aplastada Ya con tu mano Que tú la estás aplastando Así duro, duro Y luego la colocas En la mesa Y la amasas Sube, baja Sube, baja Tu manito Arriba Bajo, arriba Bajo el hombrito Vamos moviéndole Manito Moviendo el bracito Todo, vamos Y va a quedar de nuevo Como el gusanito ¿Y ahí qué vas a hacer? Vas a cortar pequeñito Muy bien, Lucas Vas a cortar pequeñitos Vas a cortar pequeñitos Y vas a hacer Con tus dos deditos Con tus pinzitas La bolita Y luego ¿Qué vas a hacer? Las vas a pegar En cada frutita que hay En cada naranjita Igual Con tu dedo Índice Vas a Pegarlo duro Esparcir Para que se cubra Toda esa parte blanca Y se vea Que está de color Miren ¿Ves? Ya yo la pegué Uno Y pegado Acá ¿Ves? Mira Así vas a pegar En todas Las naranjitas Que están en el árbol A ver Vamos todos trabajando Las naranjitas Muy bien Ahora sí Vamos a trabajar Concentrados De nuevo Excelente Voy a colocar La musiquita Para que Continúes Trabajando La musiquita nos Pega Y nos ayuda A trabajar Muy bien Ahí está Lucas ya está avanzando Qué hermoso A ver Santiago Vamos a terminar Mi corazón Jave Jadeluana Vamos trabajando Mi reina A pegar En las naranjitas Mi corazón Muy bien Estanía Adrián Sánchez Muy bien Estefano Excelente Estefano Ajá Muy bien Estefano Aplástala con tu mano Duro Así la plastilina Duro Muy bien Ahora tu mesita Vamos Así Avanzamos Con los bracitos En bracito Vamos Moviendo la mano Ahí Excelente Estefano Muy bien Ahora hace las bolitas Ves que hace las bolitas Con tus deditos Con pinzita Bolita 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 Está trabajando Muy lindo Mis corazones Muy bien Muy bien Muy bien 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 Muy bien, Josué ya terminó de pegar las naranjitas, excelente, muy bien, Lucianita Guaranca también ya pegó las naranjitas, su guarro le quedó muy hermoso.